Música Mi nombre es Lourdes Pereira, yo le he llamado aquí a los camaradas del CPC para que salgan a votar aquí nosotros en la calle, para que apoyemos más a la revolución, a la almiranta y al comandante al presidente Maduro y al comandante Chávez, que Chávez nos ve de allá arriba Música